¡Bola fiesta! Salí de mi pueblo, caramba Salí de mi pueblo, muy abarata Salí de mi pueblo, muy abarata Cuando regresa, debe progresar Cuando regresa, debe progresar Y llega a la playa, anda con una fiesta Y llega a la playa, anda con una fiesta Cuando termine, fue la gran sorpresa Cuando termine, fue la gran sorpresa Cuando termine, fue la sorpresa Cuando termine, fue la sorpresa Cuando termine, fue la gran sorpresa ¡Ay, de coño! Yo con mi calvundo, caramba Yo con mi calvundo, y con mi familia Yo con mi calvundo, y con mi familia Me llevaron presa a la policía Me llevaron presa a la policía Y pobre madre, yo no lo decía Y pobre madre, yo no lo decía Suélteme a mí, quítame la vida 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 Él se lo parió Termino Amén ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Después de durar, caramba, después de durar, no te puedo seguir Una caravana fue por recibir 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 Una caravana fue por recibir